Hacemos ciudad porque es que estamos hablando desde los jóvenes, para los jóvenes y para el resto de la población. Es interesante porque los mismos jóvenes han sido quienes han dado la idea para hacer el performance. Nosotros no queremos pelear con el sistema de salud y no juzgar al sistema de salud o a su personal de salud. Creemos que la labor que hacen es maravillosa, pero la invitación que nosotros hacemos como pueblo es necesitamos humanizar el servicio de salud. La apuesta es visibilizar todos los escenarios que hemos venido desarrollando en la administración del alcalde Enrique Peñalosa. Hemos sido abiertos, hemos sido innovadores en la medida que hoy podemos hablar de la primera política de derechos humanos. A través de los esfuerzos que se realizan diariamente desde cada uno de estos sectores, queríamos dar el mensaje de que todos podemos construir una mejor Bogotá, de que el ejercicio de ciudad, la construcción de ciudad es una responsabilidad ciudadana.